¿Sabes qué diferencia un físico regular a un buen físico? Las piernas. Así que quédate en este vídeo porque te voy a enseñar cómo entrenar tus piernas. Muy buenas familia, ¿qué tal? Soy Ángel Aro, entrenador personal conocido como AroFitness y bueno, hoy vamos a ver cómo entrenar los cuádrices. Cuando los cuádrices no crecen, ¿cómo hay que entrenarlos para sacarle el máximo partido? En el vídeo anterior vimos cómo entrenar nuestros isquios. Entonces os lo recomiendo que antes de ver este vídeo veáis el de los isquios. Y bueno, os quiero felicitar el año, feliz año, espero que empecemos a tope este 2024 porque tenemos nuevos objetivos, nuevos retos, nuevas cosas que conseguir. Así que mucho ánimo y a por ello. Así que vamos a por este vídeo. Bueno familia, antes de empezar a entrenar nuestros cuádrices, lo primero que tenemos que entender es qué es el cuádrices, ¿vale? Sería la parte anterior de la pierna y se llama cuádrices porque está formado por cuatro músculos. En la parte superior y central sería el recto femoral o recto anterior. Luego justo debajo estaría el basto intermedio. Luego en un lateral tendríamos el basto lateral o externo. Y luego el basto medial o interno, que sería la parte interna del cuádrices. ¿Vale? Todo este conjunto sería el cuádrices. Luego, ¿qué movimientos participa nuestro cuádrices? Principalmente son todos los músculos extensores de rodilla. Y hay una excepción. El recto femoral es un músculo biarticular. Este músculo que tenemos en el centro es la parte superficial porque involucra la articulación de la rodilla y la articulación de la cadera. Entonces, aparte de hacer la extensión de la rodilla, también hace la flexión de la cadera. Esto va a tener ciertas peculiaridades a la hora de entrenar nuestro cuádrices y sacar el máximo desarrollo. Ahora, ¿por qué no crece nuestro cuádrices? Principalmente puede ser un factor genético, pero también puede ser biomecánico, cómo nos estamos alimentando, cómo descansamos. Pues un conjunto de factores. En este caso, vamos a analizar los ejercicios más específicos para trabajar nuestros cuádrices. También puede ser porque metas poca frecuencia, o poco peso, o poco volumen de entrenamiento. Las variables del entrenamiento van a intervenir bastante. Yo os recomiendo que el cuádrices intervenga por lo menos dos a tres veces por semana. Dos estaría bastante bien. Ahora bien, ¿creéis que el ejercicio de sentadilla con barra sería el ejercicio más óptimo para desarrollar vuestro cuádrices? ¿Qué decís? Ahora, vamos a decir que la sentadilla sería un gran ejercicio para desarrollar tus cuádrices. Claro que sí. Lo único que vamos a analizar es el ratio estímulo-fatiga. ¿Qué es esto? Es decir, que demanda muchos músculos estabilizadores y causa mucha fatiga. Entonces, tenemos alternativas de ejercicios que os voy a enseñar ahora muchísimo mejor para desarrollar los cuádrices. Aún así, os recomiendo que aprendáis a hacer sentadillas y que le saquéis el máximo partido. Bueno, familia. Llegado hasta aquí, vamos a hacer una rutina para trabajar los cuádrices. En este caso, vamos a hacer una rutina que se llamaría dominantes de rodilla. Los ejercicios que son dominantes de rodilla van a involucrar los cuádrices. Y os voy a enseñar qué ejercicios serían los mejores para meterlos. Y antes de ir a por la rutina, suscríbete. Y os recuerdo que en Instagram tenemos un sorteo que está que flipas. Así que os lo dejo en la descripción. Bueno, familia. El primer ejercicio que vamos a hacer, que no sería el mejor ejercicio en cuanto a ratio, estímulo o fatiga, sería la sentadilla frontal. Pero sí que es mejor ejercicio que la sentadilla trasera para activar nuestros cuádrices. Os recomiendo que siempre pongáis los seguros porque veo muchísima gente que no pone los seguros. Y hay mucho riesgo de que se caigan los discos, que te produzcas una lesión y que puedas lesionar a otra persona. Bueno, familia. ¿Por qué la sentadilla frontal y no la sentadilla trasera? Cuando nosotros hacemos una sentadilla trasera y tenemos la barra atrás, ¿qué pasa? Que hacemos mucha flexión de cadera. Y el recto femoral, que involucraba la articulación de la cadera, se queda cortado. Entonces, al quedarse acortado, se queda en insuficiencia activa. Es decir, no tiene suficientemente fuerza. Entonces, aunque tiremos menos peso, pero el cuádrices va a participar mucho más que la cadena posterior. Entonces, ¿cómo hacer una sentadilla frontal? Lo primero de todo, tener buena movilidad de los hombros y apoyar bien la barra en tus hombros, con los codos bien adelante. Sacamos la barra. Importante que estemos bien centrados. Sacamos la barra, damos unos pasitos atrás, cogemos aire y abajo. Bueno, familia, ¿qué podemos hacer? En el caso de hacer una rutina, podemos hacer entre 4 y 5 series, entre 8 o 12 repeticiones de sentadilla frontal. Ahora vamos a ir a por otros ejercicios que su ratio estímulo-fatiga son muchísimo mejor. En este caso, vamos a ir a por la sentadilla multipower dominante de rodilla. Siguiente ejercicio, este sería un ejercicio espectacular para trabajar nuestros cuádrices. Vamos a hacer la sentadilla multipower con los pies un poquito adelantados, para que haya menos flexión de cadera, más activación del cuádrices. Y vamos a meterle encima una banda elástica. ¿Qué va a hacer la banda elástica? Va a mejorar el perfil de resistencia. ¿Y qué es eso? Que va a ser la resistencia más constante. ¿Por qué? Porque cuando estamos abajo del todo, nos suele costar muchísimo más el ejercicio. Entonces aquí, la tensión va a ser más similar en todo el recorrido. Y el estímulo va a ser mucho mejor para el cuádrices. Así que, igual que en el anterior, vamos a hacer en este caso 4 series, entre 8 o 12 repeticiones, estaría bien. Simplemente nos colocamos aquí, adelantamos un poquito los pies y bajamos. Y aquí, con un recorrido completo del cuádrices. Y vais a ver cómo se nota. Bueno familia, un consejo que os doy es que hagáis un recorrido completo, sobre todo si no hay dolor de rodilla. ¿Por qué? Porque el cuádrices se activa mucho por hipertrofia mediada por estiramiento. ¿Qué quiere decir eso? Que hagamos un recorrido completo, va a trabajar mucho sus fibras y van a hipertrofiar más. Por ejemplo, el caso de los trices o del hombro, no necesitan tanta hipertrofia mediada por estiramiento, sino pueden trabajar más en acortamiento. En este caso, cuanto más estiramiento demos, muchísimo mejor. Bueno familia, vamos a por uno de los mejores ejercicios, ratio, estímulo, fatiga, para trabajar nuestros cuádrices. En este caso, vamos a hacer la prensa o sentadilla jaca. Y en este caso, y al igual que la multi-power, vamos a meter una banda elástica para mejorar ese perfil de resistencia. Simplemente, con hacer 3, 4, 6, entre 8, 12 repeticiones, sería suficiente. Nos colocamos aquí, buscamos una profundidad bastante óptima. Y cuanto mayor flexión de rodilla, mayor activación del cuádrices. Bueno familia, siguiente ejercicio. En este caso, iríamos a ejercicios más analíticos, que serían las extensiones de cuádrices, que serían extensiones de rodilla. Y vamos a sacar una peculiaridad. Intentar, sobre todo si vuestro banco es regulable, echarle para atrás en cuanto a inclinación. Es verdad que yo me he echado un poco más atrás de lo normal. Sería un poquito más adelante. Pero cuanto menor flexión de cadera haya, que esto sería la flexión de cadera, muchísimo mejor. Porque vamos a activar más el recto femoral. Entonces, nos echamos un poquito hacia atrás todo lo que podemos y realizamos las extensiones. Entonces, ¿qué podemos hacer entre 3, 4 series, 12, 15 repeticiones? Luego, podemos sacar otras variantes, como las que vamos a ver ahora, que serían las sentadillas y sí. Bueno familia, siguiente ejercicio sería las sentadillas y sí. Que aquí vamos a involucrar bastante el cuádrices. Y tenemos dos opciones. Sentadillas y sí, con esta máquina específica. Importante, no hacer mucha flexión de cadera, sino echarse hacia atrás para participar bien el cuádrices. Este sería un ejercicio que involucra bastante el cuádrices. Y otra variante de sentadilla, que no sea con máquina específica, sería la sentadilla y sí, de esta manera. Ahí estaría. Ahora bien, si queremos meter algún ejercicio unilateral, como una zancada o una sentadilla búlgara, os recomiendo que no inclinéis el cuerpo hacia adelante, porque vais a involucrar la cadena posterior. Para involucrar la cadena anterior, lo tenemos que hacer muy vertical y muy cerradito. Mirad que cortito está. Veis que la flexión de la rodilla es mayor, por tanto, participaría mucho más el cuádrices. Igual, pues si lo metéis en vuestra rutina, podéis hacer 3-4 series entre 12-15 repeticiones. Podéis meter también peso, etc. Esto cada uno a su nivel. Bueno familia, hasta aquí el vídeo de cuádrices. Hemos visto cómo desarrollar al máximo vuestros cuádrices. Así que nada, consejitos. Si queréis desarrollarlos, intentad jugar con las intensidades, meter más peso, menos peso, también jugar con el volumen, meter alguna serie más, etc. También la frecuencia. Yo recomiendo mínimo 2. Si queréis estimular los cuádrices a hacer 2 días de dominantes de rodilla, si es vuestra prioridad. Incluso llegando a un máximo de 3, pero con 2 sería suficiente. Luego, importante, las lesiones. Si notáis molestas en la rodilla, etc. Lo suyo es analizar el conjunto completo de la rodilla y hacer ejercicios específicos que no involucren ese varo o valgo de rodillas, ¿vale? Cuando se mete la rodilla hacia adentro, cuando salen hacia afuera, tener mucho cuidado. Incluso se puede disminuir el rango, el rango de movimiento, si hay alguna molestia. O incluso hacer sentadillas isométricas. Es decir, apoyaros en una pared y mantener ahí la posición y aguantar. Ahí va a haber menos roce en las articulaciones y vamos a activar también los cuádrices. Bueno, familia, que lo he dicho. Que feliz año nuevo. Espero que empecéis el año con muchísima fuerza. Tenemos un sorteo en Instagram que todavía nos quedan 2 o 3 días. Así que podéis participar todavía. Os lo dejo aquí en la descripción. Que nada, que os suscribáis a este canal. Que dejéis vuestro comentario con próximos vídeos que queráis ver. Y siempre a tope. ¡Pum! ¡Suscríbete al canal! Gracias.